Ya viene el aniversario más esperado, 365 días hemos tenido que esperar para volver a verlo en concierto, solamente solo, celebrando su quinto aniversario en Lima. El nuevo taquillero juvenil del requinto, Pumita Cazador, toda la noche, sábado 18 de agosto, en el Complejo Santa Rosa de Santanita, el Pumita Cazador nos cantará sus mejores éxitos de su primera grabación, segunda grabación, tercera grabación, cuarta, quinta, sexta grabación, estrenando sus primicias dos mil dieciocho, mañana me voy a ir, serán más de diez horas de concierto, solamente solo, el Pumita Cazador, sábado 18 de agosto, en el Complejo Santa Rosa de Santanita, garantiza, Corporación Yomax Internacional. ¡Gracias!